Salió fresco, está trabajada la vaca realmente, pero miren que ternero, la calidad que tiene esta ciencia. Arverde, Inangus, negra y colorada. Muy linda hacienda, ha criado un excelente ternero a pie, un ternero bien de época, bien de zona. De medio diente para arriba. De qué diente, de medio diente para arriba. Medio diente para arriba. Muy linda vaca, muy linda vaca, vaca de... Muy linda vaca realmente, que si acá tiene una vaca de primero debe ser, vaca de segunda y a tercero. Muy linda vaca, una vaca excepcional. Rápido, plata, lo que pisa Leo Breco, eh. Ahí está, con 60 días para pagar. ¿Qué va el Che? Juan, llámalo Diego si está por acá cerca. Diego, acercate por acá, por favor, si está por acá, Diego, acercate, eh. ¿Qué vale? Plata por ella, los 15 mil pesos para el carque, digo yo. Los 15 mil para el carque. Miren qué ternero y qué ternera está criando la vaca. Tengan en cuenta ustedes que la hacienda está movida desde hace dos o tres días para hacer las tropas, los rodeos, para que la hacienda llegue realmente su vaca con sus terneros acá a los corrales. Ahí están, miren la vaca, los kilos que tiene, la edad que tiene esa vaca y los terneros bien parejos. Muy parejos, muy bien hechos. Arriba nomás. Muy linda vaca. 13 mil pesos, 13 mil. Les pedí muy bien para que me digan que sí. 13 mil pesos, 100, 200, 300, 400, 500, 700, 14, 800 entonces. 800, 800, 800, 800, 800, 900, señor. 900, 900, 13 mil 800, estoy por vos, Conrado, eh. No he oferta la tuya. 13 mil 700, tengo acá. 13 mil 700 por el señor Oscar acá, ¿estoy, eh? Conrado, 800, ¿no me diste? 13, 7, estoy por el señor acá, eh. 13, 7, estoy por el... 800, ¿no me diste, Conrado, no? 13 mil 700, 100, 13 mil 700, 800, señor. 800, 900, 900, 900, 14 mil, 14. Cierre la puerta, mi amigo. 14 mil, 14 mil, 14 mil, 14, 100, 14, 100. 14 mil pesos, 14 mil. Y a corral lo voy vendiendo, no he dado la opción. 14 mil, 14 mil pesos, 14 mil, 14 mil pesos. Lo que les pedí, 15 arriba. 14 mil pesos, 14 mil. Son 18 vacas, 19 terneros. 60 días para pagar. 14 de mil, 14 mil pesos. 14 de mil, 14 mil pesos. 14 de mil, 14 mil pesos. 14 mil pesos, vendó a una, vendó a dos. Y en 14 mil pesos, vendó a dos. No espero una, no espero dos. 14, 100. 14, 100. No hay mucha cuenta que sacar, muchachos. Con un vientre nuevo, un vientre con todas las garantías, con el ternero que está quedando al pie. 14 mil pesos tengo por allá, ¿no es cierto? 14 mil pesos tengo por usted. Por usted tengo a 100. Le pido de vuelta a la gente acá. No, 14 mil, 14 de mil. 14 mil, 14 de mil. 14 mil pesos, una, mil pesos. No te espero, Conrado, no. No, 14 mil pesos, una, pesos dos. Y en 14 mil, 14 mil pesos, mil pesos, vendó y fui. No espero a nadie, no. 14 mil pesos, una, pesos dos. Y en 14, 100, señor. Y lo invito muy bien. No, 14, una, 14, dos. Y en 14 mil, 14 mil pesos, vendí, vendí. Está la oferta allá. Una vez que llegan los caminos, no lo cuento el pie, no lo sirve el comprador. La garantía se da acá a las instalaciones ferias. Pegan con sus médicos, con sus veterinarios. Ahora no se dice más médico veterinario. Se dice veterinario. Con el veterinario hacen el tacto, el ca, después, una vez que suben al camión, no hay reclamo. Es clarito como la lenteja. Si la quieren, la comen y si no, la dejan. Arriba nomás. Plata por ella. Están soltando como 20. Llevan 60 días. Vamos, 20, 60 días. Háganle la cuenta lo que ha dicho la panilla. ¿Cuánto tiene que pedir el martillero por él? 30 mil pesos, galopas, disparanzas. Ya, es clarita la cuenta. Ahí está. Mientre con garantía. No, no. No somos. Son 20, son 20. Son 20. Es vocabulario. ¡Comicídico! ¡Ah, no! Sigo escuchando oferta. Sigo escuchando oferta. 15.500 pesos hicieron las paridas. Un vientre con garantía. Fíjense los kilos. Allá viene el veterbaca, dice. Vaca de 600 kilos. ¿Cuánto pesa esta vaca? No está lejos los 600 kilos. Fíjense los botones. Puros ranchos. ¿Qué van a pesar más de cuatro? Siente con garantía. Espería, disparición otoño. 26 mil pesos, 26 de mil. 26 mil pesos, 26 de mil. 26 mil. Haciendo así. 26, 200. Son de 500. Son de 700. Son de 7. 7, 2. Son de 7, 5. 7, 7. Son de 8. 8, 8, 2. 8, 2. 28 mil. Le reportó. Le reportó. 28 de mil, 28 mil. 28 de mil, 28 mil. 28 de mil, 28 mil. 28 mil pesos. Dos. No les dije una cosa, Oscar. ¿Sabes lo que no les dije, Oscar? Que tienen 60 de mil. Eso me pide el silencio. ¡Ah, te dio miedo ahora! 28 mil pesos, 28 mil. ¡Pará, para! No me bajé. 28 mil. 28 mil pesos, 28 mil. 28, 28, 200. 200. Son de 500. Son de 700. Son de 700. Son de 700. Son de 700. Son de 9. 9, 2. 9, 2. Me faltan mil pesos para hacer lo que pidió el martillero. 29 mil pesos, 29 mil. 29 mil pesos, 29 mil. 29 mil pesos. 20 mil pesos, 30 mil pesos, 30 mil. 32, 32, 35, 35, 35, 30. ¿Esta? ¿Eh? ¿Quién está? Con el señor estoy. 30 mil estoy con vos. 200 me diste. 500 no. No, no. 30 mil 200. Se recordó. 30 mil 200, 200. 30 mil 200. Uno, dos, dos. Y en 30 mil 200, doscientos. Vendi, vendi. No espero a nadie. 30 mil, ustedes pueden los cortar los chicos también, ¿eh? No hay problema. 30 mil 200, doscientos. Y fui. Son 20 vacas, 20 terreros. Siempre lo que pisa. Ante, negra, sin colorada. Miren, el estado que tiene que corrales. Que corrales excepcionales. Muy lindos terreros. Como toda nueva, toda vaca nueva. De segunda aparición disparando. Habrá alguna vaca de tercera. Pero muy linda vaca. El color de la vaca. La salud que tiene esa vaca. Realmente que sí. La caja, los kilos. Tengan en cuenta, muchachos, que la acción está movida de hace dos, tres días. Por supuesto que hasta más guapa, como corresponde, ha sido bien abrevada la vaca. Pero realmente que sí. Tengan en cuenta. 13. 13. No son 13. Son 20 con 20. Claro, bueno, tengo 13. Son 20 con 20 la vaca. Muy linda vaca. Muy lindo terreno. Espectacular. Angus negra y colorada. Rápido plata. ¿Qué le van a poner? ¿Qué vale? ¿Valen 14 y medio para arrancarla? ¿Valen 14, 500? ¿Valen 14, 500 para arrancarla? ¿Quién? Tengo uno de 13, tengo uno de 12. Voy a hacer un remase camponés. Allá tengo uno de 11. Arriba el mano. 14 por los dos obligados. Con opción le tomo, no obligada, señor. Con opción le tomo, no obligada. No me monee de entrada de ninguna manera. Mirá que baja. Mirá que baja. Que la arranco en esa plata. En 14 te la arranco. Sin obligación, con opción. Sin obligación. ¿Eh? 13, Guillermo. ¿Eh? 14 mil pesos tengo por vos, Conrado. 14 mil tengo por vos, Conrado. No, no. No me obligué. No me obligué. No me obligué. Con opción, con opción. Mirá que baja excepcional. Muy linda baja. ¿Eh? ¿Cuántas son? Acá tenés 20 con 20. El señor de los ceros y los otros son 18 con 18. Ahí están. Qué lindas son. Realmente que sí. Yo quiero trabajar, chamaco. Y las otras son 18 con 18. Vamos a una cosa. Vamos a una cosa. Vamos a una cosa. Dejame obligado a los 14. Obligado a los 14 con los dos corrales. Tengo obligado a llevar con los dos corrales. Son 20 con... Sí, señor. Sí, señor. Dejame. Son 20 con 20 acá. Y 18 con 18 los agos colorados. Tienen 60 días para todos aquellos que tengan su crédito acordado y vigente con la casa. Y si no, con pagos de cheques diferidos por su presa. Obligado a los dos corrales. 14 mil pesos a 14 mil. 20 con 20. 18 condiciones. 14 mil pesos, 14 mil. 14 mil pesos, 14 mil. Va por corral. Los dos corrales voy, ¿eh? Va el corral y el corral. 104 y el 105. 104 y son 38 acá con 38 terrenos. 14, 100. 14, 100, señor. Usted que viene del O. Usted que viene. 14, 100, ¿quién llamó? 100. 100, 200. 200. 203. 3, 4, 4, 5. 5, 6. 5, no. 14 mil 500. Obligado a los dos corrales, va. 14 mil 500. Están dejando mal esa vaca. Miren el último corral. 600, chamaco. 600. 600, chamaco. 14 mil 500. 14 mil. Lo que pisa. 600. 700 de los ceros. 700. 700. 700. 700. 800. 800. 900, señores. Lo invito muy bien. 900, 900. Vamos a comprar en 15. Vamos a comprar en 15, 15, 100. Háganlo que a usted le guste, a mi amigo. Le agradezco al señor de los ceros también. Que ande con él. 15, 100. 15 mil pesos. 15 mil pesos. 15 mil pesos. 15 mil pesos. Lo que iba a pedir el martillero. Lo que pidió el martillero allá. 15 mil pesos. 15 mil. 15 mil pesos. 15 mil. 15, 100. Diciendo que no, no se compra. Diciendo que no, no se compra. Y tener vaca en el campo es lo más lindo. 15 mil pesos. 15 mil. Obligado a los dos correos le va. El 104 y el 105. 15 mil pesos. 15 mil. 15, 100. 15, 2, señor. 15, 2. 15, 2. 15, 2. 15, 100 pesos. Obligado a los dos, boye. 15, 100. 15, 100. 15, 2. 15, 3. 15, 4. 15, 4. 15, 4. Y traje las alpargatas, amigo. Y traje las alpargatas. Yo traje las alpargatas. Se te cuenta. 15 mil 300, 300. 15 mil. Qué horror. Se las va a pagar vos. Qué horror. Chámoné. 15 mil 300, 300. 15 mil 4. 4. 4 por aquí. 5, 5, 6. 6, no. 15 mil 500, 500. 15 mil 500. Se van las 38. La vinita verde. 15 mil 500, 500. Mauricio, no haga esa mueca. Sabés que va a la vinza plaza. Mauricio, por favor. 15 mil 500. Una, tiene dos. 15 mil 500. Lo que pisa y se van los dos. 15, 500, 500. Son las 6 menos 4 de la tarde. Tengo ganas de trabajar, hermano.